Sin perder el tiempo, lento el movimiento, sigue mi concepto, quepto ser eterno Manos en tu cuerpo, te toca al experto, no bailas los vivos y despiertas los muertos En esta fiesta todo se vale, nadie se puede ir Mujeres que andan solas y solteras, soliciten aquí Ya hay rumba y alcohol, DJ, dale más reggaetón, ella está pidiendo acción Duplica la dosis que la calienta Ya hay rumba y alcohol, DJ, dale más reggaetón, ella está pidiendo acción Duplica la dosis que la calienta Pégate mamita con el pelo suelto, llame los bomberos que el juego está ardiendo Júrame dos horas quejando gente el mundo, hasta que el ritmo se te meta por dentro Vamos pa'l oscuro donde nace, ve, usemos el acto pa' tocarte bien Háblame al oído susurrándome, tú tienes la cura que me revive Entrégate hasta que llegue tu excitación No vele más con mi cabeza En esta fiesta todo se vale, nadie se puede ir Mujeres que andan solas y solteras, soliciten aquí Ya hay rumba y alcohol, DJ, dale más reggaetón, ella está pidiendo acción Duplica la dosis que la calienta Ya hay rumba y alcohol, DJ, dale más reggaetón, ella está pidiendo acción Duplica la dosis que la calienta No te quedes sola ma' ven aprieta, suelta completa a veces la meta Y otro planeta ve y es secreto, siempre inquieta pero discreta Yo sé que te gusta que te hable sensual, a mí me gusta cuando te pongo a sudar Hasta abajo, baby, hasta abajo, deja el relajo y termina el trabajo Entrégate hasta que llegue tu excitación No vele más con mi cabeza En esta fiesta todo se vale, nadie se puede ir Mujeres que andan solas y solteras, soliciten aquí Ya hay rumba y alcohol, DJ, dale más reggaetón Ella está pidiendo acción Duplica la dosis que la calienta Ya hay rumba y alcohol, DJ, dale más reggaetón Ella está pidiendo acción Duplica la dosis que la calienta Esto es lo que la calle pedía Más reggaetón La película viviente El rey del discotequeo pesado Boom G-Star, baby Ajá Mustache Bounce in the sky OV Rompiendo los controles Boom It's the Movimento Reggaetón for life Duplica la dosis que la calienta G-Star Diller